Recuerde que sus dudas legales nos las puede enviar al Facebook abogados bufete Méndez, también escribirnos al correo jorgemendezamora.yahoo.es o enviarnos un fax al número 2710-1562. Ahora tenemos una consulta en la siguiente dirección, dice adquirí conjuntamente con quien era mi novio un terreno en el que pretendíamos construir nuestra casa de habitación hace ya cinco años, por razones que ahora no tienen importancia, nuestra relación no fructificó, teniendo en la actualidad cada uno de nosotros su vida separada. Yo no tengo ningún interés en seguir siendo copropietaria del terreno con esa persona. ¿Qué puedo hacer para que se divida y cada uno sea dueño por separado de su porción? Bueno, tenemos que explicar que cuando un terreno se adquiere por más de una persona, ambas o las que sean, la cantidad de personas que sean, pasan a ser dueños de forma conjunta de todo el inmueble pero sin estar localizados en un área determinada. Es decir, son dueños del todo, son copropietarios de cuotas de esa propiedad pero no ubicados materialmente en el terreno. ¿Cómo dividir ese terreno y cómo materializar en el campo si ya no quieren seguir siendo copropietarios? Hay que agregar diciendo que la ley costarricense dice con claridad que nadie está obligado a permanecer en copropiedad. Entonces, como nadie está obligado a permanecer en copropiedad, esa dificultad se resuelve con facilidad si hay buenas relaciones simplemente acudiendo ante un notario público y haciendo una escritura de la localización de cada uno de los derechos. Obviamente se sacarán distintos planos como porciones quieran hacer y cada uno se ubicará en el punto que así lo desee. El problema es cuando no hay buenas relaciones si hay diferencias. Entonces, la forma de solucionar este problema es acudiendo ante un juez civil del lugar donde esté ubicado el inmueble y pedirle que se divida materialmente el terreno en vista de que alguna de las partes no quiere seguir en copropiedad. Ahora, podría ser que el inmueble no sea posible dividir porque su tamaño no lo permite, como podría ser también que se trate de otro bien. Por ejemplo, pienses en un vehículo que se compró a nombre de dos personas. Es imposible dividirlo. En este caso, lo que se le pide al juez es que lleve a subasta pública el bien que se trata. Ya sea el inmueble, ya sea un vehículo, se produce lo que se llama la división de la cosa común y la venta en subasta pública, se saca un remate, el bien va a ser valorado de común acuerdo entre las partes si fuera posible, si no se pide un perito o si no con la valoración que tengan en los registros tributarios. Y una vez hecha la remata, con el dinero que se recaude, se dividirá en proporción a las partes que cada uno tenga el bien, sobre el bien, el producto de la subasta. Es decir, se repartirá en proporciones el dinero que se recoja en la subasta. Recuerde que ante cualquier duda legal nos puede consultar con toda confianza.